¿Alguna vez has imaginado cómo dos palabras simples pueden revolucionar tu trayectoria? ¿Y si te dijera que estas palabras tienen el poder de desbloquear un torrente de prosperidad financiera? En el vídeo de hoy, vamos a explorar un fascinante viaje a través del universo de la física cuántica y los preceptos budistas, donde los límites entre lo tangible y lo trascendental se mezclan. Prepárate para descubrir el profundo poder de las palabras y cómo una mentalidad precisa puede desencadenar tu potencial financiero. Estas palabras han sido guardianas de antiguos secretos, moldeando existencias y generando resultados extraordinarios a lo largo de los siglos. Al entender los significados profundos que contienen y dominar su aplicación, estarás allanando el camino hacia la deseada abundancia financiera. Así que, si estás ansioso por desentrañar el misterio detrás de estas palabras y entender cómo pueden transformar tu vida, no te vayas. Vamos a embarcarnos juntos en este viaje de descubrimiento. Para desvelar el poder de las palabras, es esencial sumergirse en un concepto cautivador de la física cuántica, el fenómeno del observador. Esta área de la física explora las partículas fundamentales del universo, revelando un mundo donde las leyes de la naturaleza son completamente diferentes de las que conocemos en la vida cotidiana. Una revelación crucial en la física cuántica es que las partículas pueden existir en un estado de pura posibilidad, una vasta gama de resultados potenciales, hasta que son observadas. Esto se conoce como el fenómeno del observador, sugiriendo que nuestra propia observación, o más ampliamente, nuestra conciencia, tiene el poder de influir en el resultado de estas partículas. Imagina, entonces, cómo este principio puede aplicarse a nuestra vida diaria. La idea de que nuestros pensamientos y observaciones dan forma a la realidad que nos rodea no es sólo una teoría esotérica, sino una poderosa herramienta que puede usarse para transformar nuestra vida financiera. En el contexto de los preceptos budistas, esta noción encuentra un interesante paralelismo en la práctica de la atención plena y la meditación. El budismo enseña que la mente juega un papel fundamental en la creación de nuestra realidad, y que al cultivar una mente serena y enfocada, podemos manifestar una vida más próspera y armoniosa. Estas dos palabras, cuando se comprenden y aplican correctamente, pueden servir como catalizador para un cambio profundo en tu vida financiera. No son sólo palabras, sino llaves que abren puertas a una nueva percepción, y consecuentemente, a nuevas oportunidades. El secreto radica en entender que la combinación de la física cuántica con los principios budistas crea un terreno fértil para el crecimiento personal y financiero. La física cuántica nos muestra que el universo está lleno de posibilidades, mientras que el budismo nos enseña a enfocar nuestra mente y nuestra intención de manera positiva. Al integrar estas dos disciplinas, puedes comenzar a ver cómo tus pensamientos y intenciones influyen directamente en tu realidad financiera. Por ejemplo, al mantener una actitud positiva y visualizar claramente tus metas financieras, alineas tu energía con las oportunidades que el universo tiene para ofrecer. Esta práctica requiere disciplina y consistencia, pero los resultados pueden ser sorprendentes. La clave es mantenerse consciente y presente, observando tus pensamientos y emociones, y redirigiéndolos cuando sea necesario para mantenerse en sintonía con tus objetivos. Continuemos explorando cómo esta poderosa combinación de física cuántica y preceptos budistas puede aplicarse prácticamente en tu vida diaria. En resumen, nuestras mentalidades y creencias tienen el poder de dar forma a la realidad en la que vivimos. Este principio se refleja en diversas enseñanzas espirituales, como el budismo, que enfatiza la importancia de la plena conciencia y la intención. Cuando dirigimos nuestra mente hacia algo específico, estamos canalizando energía hacia ese fin. Así como un observador en el mundo cuántico puede influir en la materia, nuestras propias creencias y expectativas pueden dar forma a nuestras experiencias personales. El fenómeno del observador evidencia que nuestros pensamientos y conciencia ejercen una influencia tangible en el mundo físico. Esta idea sirve de base para muchas prácticas destinadas a manifestar nuestros deseos a través de la visualización y la intención. Comprendiendo este principio, comenzamos a vislumbrar cómo nuestras palabras y creencias pueden ser elementos clave en la construcción de nuestra realidad financiera. Armados con este entendimiento, exploremos cómo dos palabras aparentemente simples pueden aprovechar este poder para revolucionar tu situación financiera. Ahora que reconocemos cómo nuestros pensamientos y creencias dan forma a la realidad, adentrémonos en el extraordinario potencial contenido en dos palabras singulares, yo soy. Estas palabras llevan un peso único al ser una afirmación de identidad. Cuando dices yo soy, no estás simplemente describiendo algo, sino reafirmando tu propia existencia y estableciendo un alineamiento con lo que sigue. En las enseñanzas budistas, la práctica de la atención plena nos enseña a ser conscientes de nuestros pensamientos y cómo influyen en nuestras experiencias. Yo soy representa una declaración poderosa que conecta tus pensamientos, emociones y acciones con tu identidad. No se trata simplemente de repetir afirmaciones, sino de incorporar la energía y la convicción detrás de ellas. Piensa en yo soy como una llave que desbloquea la puerta hacia la realidad que deseas experimentar. Cuando proclamas yo soy próspero, no estás simplemente esperando la prosperidad, estás afirmándola como parte intrínseca de tu identidad. Sin embargo, es esencial que tus pensamientos y emociones estén alineados con esta declaración. Si dices yo soy próspero pero albergas dudas o temores sobre el dinero, esto crea una discrepancia que puede socavar el poder de tus palabras. Aquí es donde entra en juego el poder de la atención plena. Para internalizar verdaderamente el poder del yo soy, es necesario armonizar sus convicciones internas con sus expresiones externas. Esta alineación crea una resonancia que el universo puede captar. El universo no sólo escucha tus palabras, sino que también percibe la energía que irradias. El budismo enseña que todo está interconectado y que nuestros pensamientos y acciones reverberan a través del mundo. Al emplear yo soy con convicción y sincronizar sus creencias con sus intenciones, establece un sólido fundamento para atraer la abundancia. Esto requiere un esfuerzo consciente y continuo para mantener su mente enfocada y sus emociones en sintonía con sus objetivos. Imagine, por ejemplo, que desea mejorar su situación financiera. La práctica comienza con la claridad de su deseo. Usted quiere prosperidad. La afirmación yo soy próspero debe ser sentida profundamente, con cada fibra de su ser creyendo y visualizando esa prosperidad. A partir de ahí, cada acción tomada debe reflejar esta creencia. Sus decisiones financieras, la forma en que maneja el dinero e incluso sus interacciones diarias deben estar en armonía con la idea de que usted es próspero. Esto no es un proceso pasivo. Requiere vigilancia constante sobre sus pensamientos y sentimientos, corrigiendo cualquier negatividad o duda que pueda surgir. Además, el budismo ofrece prácticas como la meditación, que pueden ser herramientas poderosas para ayudar a mantener esta atención plena. La meditación regular puede ayudar a limpiar la mente de distracciones y fortalecer el enfoque en su intención de prosperidad. Al combinar la poderosa afirmación yo soy con prácticas de atención plena, crea un ambiente interno y externo propicio para la manifestación de sus deseos. Por eso aquellos que realmente abrazan el poder del yo soy pueden experimentar transformaciones profundas en su situación financiera y más allá. Entonces, ¿cómo puedes aprovechar este poder? Todo comienza con la práctica de la atención plena y la aplicación consistente de afirmaciones. No se trata sólo de pronunciar palabras, sino de creer en ellas, sentirlas y permitir que guíen sus acciones. En el próximo segmento, exploraremos cómo cultivar la mentalidad adecuada para asegurar que sus palabras y convicciones estén en sintonía con la abundancia que desea atraer. Para aprovechar plenamente el poder del yo soy, necesitas más que palabras, necesitas la mentalidad adecuada. La clave para cultivar una mentalidad que atraiga la abundancia financiera es alinear sus creencias, emociones y acciones con la realidad que desea manifestar. Comenzaremos abordando las creencias limitantes, esas ideas profundamente arraigadas que pueden sabotear sus esfuerzos para atraer abundancia. Quizás hayas escuchado expresiones como el dinero es la raíz de todos los males o hay que trabajar incansablemente para alcanzar la riqueza. Estas creencias, si se internalizan, crean barreras subconscientes para el éxito, manteniéndote atrapado en un ciclo de escasez y restricción. El budismo nos enseña que nuestros pensamientos son agentes moldeadores de nuestra realidad. Para cultivar una mentalidad de abundancia, es necesario trascender estas creencias limitantes y adoptar nuevos pensamientos fortalecedores. El siguiente paso es reprogramar tu mente subconsciente, lo cual implica identificar y desafiar estas creencias limitantes, reemplazándolas por convicciones empoderadoras. Luego, considera el poder de las afirmaciones positivas consistentes. Las palabras que eliges tienen el potencial de remodelar tu subconsciente. Al repetir afirmaciones como soy próspero, soy abundante y soy rico, diriges gradualmente tu enfoque hacia la abundancia, alejándote de una mentalidad de escasez. Sin embargo, es crucial recordar que estas afirmaciones deben trascender las meras palabras, necesitan resonar con tu núcleo y estar en armonía con tus intenciones. Además de las afirmaciones, la práctica de la atención plena es esencial. Al cultivar la atención plena, te vuelves más consciente de tus pensamientos y emociones, capacitándote para identificar cualquier patrón negativo que pueda estar bloqueando tu progreso. Esta conciencia te otorga el poder de transformar estos patrones, reemplazándolos por una mentalidad positiva y abundante. Para integrar estas prácticas de manera efectiva, comienza creando un ambiente interno de paz y enfoque. Dedica unos minutos todos los días para meditar y reflexionar sobre tus afirmaciones. Visualiza tus metas financieras con claridad, imagínate ya viviendo la prosperidad que deseas y siente gratitud por esa abundancia. La meditación no sólo calma la mente, sino que también fortalece la conexión entre tus intenciones y tus acciones diarias. Otra técnica poderosa es llevar un diario de gratitud. Escribe diariamente tres cosas por las que estés agradecido, relacionadas con tu situación financiera u otras áreas de tu vida. Esto ayuda a reforzar una mentalidad de abundancia, centrándote en lo que ya tienes y en lo que está por venir. La gratitud es una práctica central en el budismo y muchas otras tradiciones espirituales, ya que reconoce la interconexión de todas las cosas y valora el momento presente. Además, observa cómo hablas sobre dinero y abundancia en tus conversaciones diarias. Evita expresiones negativas o que refuercen la escasez. En cambio, habla sobre tus finanzas con optimismo y confianza. Este cambio en el lenguaje también contribuye a una transformación interna, reforzando tus nuevas creencias y actitudes. Finalmente, recuerda que el camino hacia la abundancia no es sólo mental y emocional, sino también práctico. Toma acciones concretas que estén alineadas con tus afirmaciones y objetivos. Esto puede incluir educarte financieramente, invertir sabiamente o buscar nuevas oportunidades de ingresos. Las acciones refuerzan la intención y muestran al universo que estás comprometido con tu prosperidad. Este viaje de transformación requiere paciencia y perseverancia. Los cambios profundos no ocurren de la noche a la mañana, pero con consistencia y dedicación, verás la evolución en tu vida financiera y más allá. Una analogía relevante aquí es la del grano de mostaza que se encuentra en las enseñanzas budistas. A pesar de su pequeñez inicial, el grano de mostaza tiene el potencial de crecer y transformarse en un árbol robusto y frondoso. De manera similar, tus creencias, por modestas que sean inicialmente, pueden expandirse y convertirse en algo poderoso con dedicación y cuidado consistentes. Tu mentalidad realmente puede florecer, llevándote hacia la abundancia financiera que tanto deseas. Sin embargo, es importante recordar que cultivar la mentalidad correcta es un viaje continuo, no una solución instantánea. Requiere paciencia, persistencia y dedicación diaria. Pero a medida que persistas en este camino, comenzarás a notar cambios sutiles en tu realidad. Las oportunidades que antes eran invisibles comenzarán a revelarse, y atraerás riqueza y prosperidad de formas que nunca imaginaste. En el próximo segmento, profundizaremos en una historia conmovedora que ejemplifica de manera poderosa el impacto de las afirmaciones y creencias en la formación de nuestra realidad. Permíteme compartir una narrativa que ilustra bellamente el poder transformador de las palabras positivas y la convicción. Esta es la historia de un padre y su joven hijo, una historia que resuena profundamente y demuestra cómo nuestras palabras pueden moldear la realidad de alguien. Todas las noches, antes de que su hijo se durmiera, el padre lo acostaba y le dirigía palabras de aliento y afirmación, imbuidas de una convicción inquebrantable. Mirando a los ojos de su hijo, él decía, eres mi superhéroe. Eres mi campeón. Puedes lograr todo lo que desees. Estas no eran sólo palabras vacías, eran semillas de creencia plantadas en el fértil suelo de la imaginación infantil. Noche tras noche, el padre repetía estas afirmaciones. Con el tiempo, estas palabras comenzaron a forjar la identidad y la autoestima del niño. Él llegó a creer que era, de hecho, un superhéroe, un campeón destinado a la grandeza. En una noche en particular, el padre tuvo que trabajar hasta tarde. Entonces, fue la madre quien acostó al niño. Más tarde, durante la cena, los padres se sorprendieron al ver al hijo acercarse con ojos somnolientos y pesados. Cuando el padre preguntó por qué el hijo aún estaba despierto, el pequeño respondió con una sinceridad conmovedora. Papá, olvidaste decirme quién soy. En ese momento, el padre tuvo una epifanía sobre el profundo impacto que sus palabras tenían en la construcción de la identidad de su hijo. Al reiterar consistentemente afirmaciones positivas, había inculcado en el niño una confianza arraigada y una fe inquebrantable en su propio potencial ilimitado. El simple acto de ofrecer palabras de aliento había moldeado la realidad del niño. Esta historia ejemplifica perfectamente cómo nuestras palabras y creencias pueden tener un efecto transformador no sólo en nosotros mismos, sino también en las personas que nos rodean. Cuando usamos afirmaciones como yo soy, no sólo estamos declarando una realidad deseada, sino también plantando semillas que pueden crecer y florecer con el tiempo. Ahora, apliquemos este entendimiento a nuestro viaje personal de abundancia financiera. Para empezar, es crucial reconocer e identificar cualquier creencia limitante que pueda estar arraigada en nuestro subconsciente. Creencias como el dinero es la raíz de todos los males o hay que trabajar incansablemente para ser rico pueden estar saboteando nuestros esfuerzos para manifestar la prosperidad. Es necesario desafiarlas y reemplazarlas por pensamientos fortalecedores. Un paso importante es la reprogramación de la mente subconsciente, un proceso que implica la práctica regular de afirmaciones positivas. Afirmaciones como soy próspero, soy abundante y soy rico deben repetirse con convicción y consistencia. Pero más allá de repetir estas palabras, es esencial sentirlas profundamente y creer verdaderamente en ellas. Es esta combinación de palabras y emociones la que comienza a reconfigurar nuestro subconsciente, redirigiendo nuestro enfoque hacia la abundancia. Además, la práctica de la atención plena juega un papel crucial en este proceso. Al cultivar la atención plena, nos volvemos más conscientes de nuestros pensamientos y emociones, lo que nos permite identificar y transformar patrones negativos. Esta conciencia nos permite reemplazar pensamientos de escasez por una mentalidad de abundancia, creando una resonancia positiva que el universo puede captar. Para integrar estas prácticas de manera efectiva, comienza estableciendo un ritual diario que incluya momentos de meditación, visualización y repetición de afirmaciones positivas. Imagínate ya viviendo la prosperidad que deseas, siente gratitud por esta abundancia y permite que estas sensaciones impregnen tus acciones diarias. La meditación regular ayudará a mantener la mente clara y enfocada, fortaleciendo la conexión entre tus intenciones y la realidad que deseas manifestar. Otra técnica poderosa es el uso de un diario de gratitud. Anotar diariamente tres cosas por las que estás agradecido, especialmente relacionadas con tu situación financiera, refuerza una mentalidad de abundancia. Al enfocarte en lo que ya tienes y en lo que está por venir, atraes más de lo que deseas. La gratitud es una práctica central no solo en el budismo, sino también en muchas otras tradiciones espirituales, ya que reconoce la interconexión de todas las cosas y valora el momento presente. Además, presta atención a tu lenguaje diario sobre el dinero y la prosperidad. Evita expresiones negativas o que refuercen la escasez. En su lugar, habla sobre tus finanzas con optimismo y confianza, contribuyendo a la transformación interna y reforzando tus nuevas creencias y actitudes. Finalmente, recuerda que el camino hacia la abundancia involucra tanto la mentalidad como las acciones prácticas. Educate financieramente, invierte sabiamente y busca nuevas oportunidades de ingresos. Cada acción tomada debe reflejar tus afirmaciones y objetivos, demostrando al universo tu compromiso con la prosperidad. Esta historia nos recuerda la magnitud del poder de las palabras. Así como las afirmaciones del padre moldearon la autoimagen de su hijo, las palabras yo soy tienen el poder de ayudarnos a esculpir nuestra realidad financiera. Al fortalecer continuamente creencias positivas sobre la abundancia y la prosperidad, nos abrimos a un universo de posibilidades ilimitadas. Ahora, dirigiendo nuestra atención hacia pasos prácticos, exploremos formas concretas de alinear tu mentalidad con la abundancia y comenzar a manifestar la prosperidad financiera que deseas. Después de discutir el poder de las afirmaciones y el impacto de nuestras creencias, sumerjámonos ahora en acciones tangibles que pueden impulsar tu viaje hacia la abundancia. En primer lugar, incorpora afirmaciones diarias en tu rutina. Comienza cada día con un conjunto de afirmaciones positivas. Pueden ser simples pero poderosas, como soy rico, soy próspero o soy abundante. La clave está en decirlas con convicción y creer verdaderamente en su poder transformador. Puedes escribirlas, recitarlas en voz alta o incluso meditar sobre ellas para intensificar su impacto. Además, practica la gratitud y la atención plena. La gratitud es una herramienta poderosa para redirigir tu enfoque hacia la abundancia. Dedica un momento cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido, ya sea tu salud, tus relaciones o las oportunidades que surgen. Practicar la atención plena te ayuda a permanecer presente y consciente de tus pensamientos, permitiéndote identificar y evitar creencias negativas o limitantes antes de que se solidifiquen. Luego, toma acciones consistentes alineadas con tus intenciones. Si estás buscando abundancia financiera, considera qué pasos puedes tomar en esa dirección. Puede ser iniciar un nuevo proyecto, aprender nuevas habilidades o explorar diferentes fuentes de ingresos. Lo importante es mantener un esfuerzo constante hacia tus objetivos, sabiendo que cada paso te acerca a la realidad que deseas. Reprogramar tu mente subconsciente es crucial. Nuestras creencias subconscientes a menudo dictan nuestros resultados. Para programarlas, considera usar técnicas de visualización. Visualiza detalladamente tu realidad financiera deseada. Imagina el estilo de vida, la libertad y la sensación de seguridad que acompañan a esa realidad. Esta práctica ayuda a alinear tu subconsciente con tus intenciones conscientes, creando una conexión más fuerte entre tus creencias y acciones. Además, rodeate de influencias positivas. Las personas con las que pasas tiempo y el entorno que creas pueden impactar tu mentalidad. Rodeate de personas positivas y solidarias que fomenten tu camino hacia la abundancia. Además, crea un ambiente que refleje tus aspiraciones, ya sea a través de citas inspiradoras, libros u otras fuentes de motivación. Estos pasos prácticos pueden ayudarte a cultivar una mentalidad que atraiga naturalmente la abundancia. Recuerda siempre que no basta con solo decir las palabras correctas. Es crucial creer en ellas y alinear tus pensamientos, emociones y acciones con tus objetivos financieros. Con consistencia y dedicación, comenzarás a notar cambios en tu realidad, abriendo puertas a nuevas oportunidades y fuentes inesperadas de prosperidad. Al reflexionar sobre todo lo que exploramos hoy, el poder transformador de dos palabras simples se hace evidente, yo soy. Adoptar una mentalidad alineada con la abundancia puede desbloquear caminos hacia la prosperidad y materializar la vida que siempre has soñado. Es crucial recordar que el viaje hacia la abundancia financiera comienza con la creencia, y tus palabras sirven como la clave de esa creencia. Reforzar consistentemente afirmaciones positivas y tomar medidas prácticas hacia tus objetivos son pasos fundamentales en este viaje. Al hacerlo, notarás cambios sutiles en tu energía, oportunidades, y en última instancia, en tu situación financiera. El universo siempre está atento, siempre respondiendo a la vibración que emites. Por lo tanto, mantener una vibración positiva y un enfoque claro en tus metas es esencial para atraer la abundancia que buscas. Después de todo, el poder de las palabras yo soy radica en su capacidad para reflejar y dar forma a la realidad, transformando intenciones en acciones y sueños en logros tangibles. Así que comienza ahora. Involucrate en la práctica de afirmaciones, cultiva la gratitud y toma acciones concretas. Cada pequeño paso contribuye a construir una mentalidad sólida y próspera, alineada con tu verdadero potencial. El camino puede ser largo, pero con determinación y creencia inquebrantable, la abundancia financiera que deseas estará a tu alcance. Y recuerda, el poder de dar forma a tu realidad siempre está dentro de ti, esperando ser desbloqueado por las palabras adecuadas y la mentalidad correcta. Deja tus afirmaciones favoritas en los comentarios y comparte cómo han impactado tu vida. Comparte tus experiencias e inspira a otras personas en este viaje hacia la abundancia. Recuerda, el universo está esperando para responder a tu vibración. Declara yo soy con convicción y observa cómo tu vida se transforma. Hasta la próxima.